Ya estamos trabajando para que este jueves 24 a las 8 de la mañana ya esté la gente, podamos estar con todos nuestros afiliados en el camping. Esta es la cuarta colonia que PAMI organiza con motivo de las actividades sociopreventivas. Si bien todo el año PAMI tiene los talleres sociopreventivos en los centros de jubilados, es una continuidad, por eso queremos que tengan actividades acuáticas. La colonia de verano tiene que tener actividad acuática. Hay charlas de educación, hay muchos juegos, ya mucha gente la conoce. En el año 2010 comenzamos la primera colonia con el centro de jubilados del barrio Galoto, el 2 de septiembre, y este es el tercer año que renovamos el convenio con la municipalidad. Es PAMI Municipalidad, PAMI paga la colonia y ustedes tienen que hacer todo el trabajo, Intendente. Bien, ¿será en el camping de La Ribera? En el camping de La Ribera, sí, como en estos últimos años. Con traslado incluido, ¿no? Sí, eso está a cargo de la municipalidad, estamos avisando a la gente cuando ya se vinieron a anotar. Tenemos, sale de la ex estación Sol, que ahora se llama Energy Móvil, salen colectivos y tráfico debidamente identificados con los carteles de la colonia y van a hacer el recorrido habitual. Para la gente que nunca fue, sale de la Sol, va por 14 de febrero, la plaza del Estibador, toma 14 de febrero hasta Dorrego, de ahí Comodoro Rivadavia, y va a tener las paradas, generalmente son como las de la línea de colectivo. Y después por San Martín Derecho está el camping de La Ribera. Así que de martes y jueves, de 8 a 12, van a estar nuestros abuelos disfrutando de todas las actividades recreativas, ¿no? Exactamente. Ya la gente que ha ido, pide por favor que no dejemos de hacer esto, por eso es un esfuerzo grande, tanto de la municipalidad como del instituto. Bueno, Intendente, acompañando esta actividad como municipio. Sí, feliz. Primero quería agradecerle tanto a Adriana como a Aristide Lazarte, que es el encargado del PAMI Delegación Rosario, con los que vinimos trabajando desde hace un tiempo para de alguna manera volver a renovar el convenio que tiene PAMI con el municipio. Eso nos permite, de alguna forma, como lo manifestaba Adriana, el hecho de tener una contención que vaya mucho más allá de las cuestiones de salud que hace el PAMI, sino fundamentalmente que tenga que ver una contención con las actividades que puede desarrollar nuestro abuelo, con los tiempos de ocio que pueden realizar algún tipo de actividades, que eso mismo también tiene que ver mucho con la prevención de la salud. Muchas de estas cuestiones se van a trabajar en la pileta, que no solamente tiene que ver con, como decían, las cuestiones acuáticas, sino también distintas charlas, distintas capacitaciones, distintos juegos, la pasan muy bien. Felices de que lo podamos haber hecho o concretado después de algunas dificultades, que tuvimos que tienen que ver normalmente con el tema de que todas las cosas tienen que estar en condiciones, no solamente lo necesita el PAMI, sino fundamentalmente también lo necesita el municipio, los análisis de agua, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad del abuelo, el transporte. Preferíamos demorar unos días más, más allá que hoy día de lluvia, pero que cuando arranquemos, arranquemos en todas las condiciones para que los abuelos no solamente se sientan seguros ellos, sino los familiares, que a veces los llevan o los llevan hasta la parada, los esperan, los nietos, para que desarrollen esta actividad. Así que reitero, este es un compromiso del municipio que va a perdurar en el tiempo, porque como digo, las cosas que son buenas la gente las toma como propias, son los mismos abuelos, los que después vienen a hablarle a Adriana, que necesitan que el año que viene tengan la colonia. Bueno, el municipio hace un esfuerzo económico en todo lo que tiene que ver con los profes, con la cuestión de logística, pero el PAMI también hace un esfuerzo importante. Habíamos hablado de 120, van a ser 150 abuelos, así que es una cuestión para destacar, son buenas noticias para la ciudad, y más que nada buenas noticias tendiendo a, como se decimos siempre, la tercera edad. O sea, no hay que hablar tanto de la tercera edad, sino hay que ir con cosas concretas. Y estas son cosas concretas. Unificar esfuerzos, tanto el PAMI como el municipio, para darles cosas que con nuestro abuelo los gratifican, los hagan sentir bien. Por último, ¿hasta qué día se extenderá este ciclo de colonia? Estaban pautados 16 encuentros, si contábamos enero y febrero. Ahora tenemos dos encuentros en enero, y nos queda todo el mes de febrero. Vemos marzo, porque ya a veces el club no se sabe si va a seguir abierto, si los profesores ya empiezan con las actividades escolares. Pero bueno, para cerrar, el lema de PAMI de más zapatillas, menos pastillas. Chicos, vamos todos adelante y los esperamos en nuestra colonia. Gracias.